Mediante un operativo, elementos de la Agencia de Seguridad Estatal lograron la detención de dos personas originarias del Estado de México por el presunto robo de un vehículo en un centro comercial ubicado al sur de Pachuca. La ubicación, seguimiento y recuperación del vehículo se dio mediante el sistema de videovigilancia en apoyo al personal operativo en campo. Los detenidos identificados con las iniciales HUVG y JCO de 30 y 22 años quedaron a disposición del Ministerio Público. Mediante un balance de sus casi 90 días de campaña proselitista, la candidata diputada federal del Distrito 6 de la coalición Todos por México, Citlaly Jaramillo, señaló que sus recorridos por su distrito han sido intensos y exhaustos, pero le han permitido estar cercana a las personas y estrechar sus manos. Le queda claro que las prioridades están ya definidas. Todos tienen que trabajar para reducir la brecha de desigualdad para que no haya impunidad ni abusos de autoridad. El líder de Morena en el Estado, Abraham Mendoza Centeno, afirmó que iniciará una queja ante el INE por los disturbios ocasionados por los integrantes de la FOID en el cierre de campaña de AMLO en Pachuca el pasado 20 de junio.